ya cholo 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 ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Chulo! ¡Venísimos! ¡No, no, no! ¡No, no! Usted solo viene a la televisión en lo que pasa... en televisión, pero... no sabe lo que pasa ahí. ¿Cómo se ríe mucho? Había no dicho nada, pero se está riendo. Contra Luguay en cuarta de final. ¡No, no, no! ¡Dale, dale! ¡Que se suelte! ¡Que se suelte! ¡Que se suelte! ¡Que se suelte! ¡No, dale, no, dale! ¡Que no hable! ¡Que hable, que hable! ¡Que hable el Kaiser! ¡Fuera de todo! ¡Mucho! ¡Que se suelte! ¡Que se suelte! ¡No se mata nada! ¡No se mata nada! ¡Ave, Juan! ¡Ave, Juan! ¡Ustedes no saben lo que pasa! ¡Estaba en el año 150! ¡Ave, Juan! ¡Estaba en el año 150! ¡Ave, Juan! ¡Estaba muerto! ¡Oye! ¡Los Super Saiyajin confiaban en nosotros! ¡Señora! 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 ¡Déjale un puñete con culo de chiste! ¡Los Super Saiyajin! ¡Ey! ¿Sabe? ¡Vamos, Crinca, Marco! ¡Vamos a escucharlo! ¡Supese de allí! ¡Supese de allí! ¡Gokul! ¡Tenshinhan! ¡Oye! ¡Tenshinhan! ¡No! ¡Espera! ¡Mister Poco! ¡Mister Poco! ¡Mister Poco! ¡Te voy a dejar cero! ¡Que eres mi hermano! ¡Te voy a dejar cero! Bueno, en conclusión Para que no se la alargue con toda la gente que tiene esta música estábamos dentro del campo Luchito estaba hablando mucho aquí y me tiraba una... no mal, simplemente en plan de broma me seguía, me seguía, me seguía, me escuchaba pero en minutos de venta ¡Oh, esto no cae! ¡Ancholo! ¡Oh, chupa! ¡Oh, chupa! ¡Ah, chupa! Bueno, en fin minutos de venta contra Uruguay Yo le hablo Lucho que está a mi derecha porque no había jugado un partido antes y no había jugado otro vecino y le digo, Lucho, estoy muerto no aguanto más Uruguay estaba acá... no pasaba por el cielo, simplemente que nos estaba presionando mucho, metiendo en nuestro barco estábamos cansados Lucho tiene más físico que yo ¡En rayo! ¡En rayo! Como dicen todos... ¡Chiquito! ¡Concha de tu madre, te mete el paso! ¡Oye! 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 No, 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 no. A mí me... Lo que está hablando... Mamela. Lo que está hablando Zambrano es algo bien lindo. Mamela. Pero lo tranquilo, ¿qué? No se emocione. No se emocione. No se emocione. Ustedes también se emocionan por la hueva, ¿no? Escuchen unas cosas. No, no. Pensá, pensá. Yo voy a hablar con ella para el café ya. La suena. Pero Zambrano, hace... ¿Cuánto tiempo que no te veo a hablar? Hace tres años que yo no veo un central como este conches. Gracias, gracias. ¡Era verdad! ¡Era verdad! ¡Era verdad! Hace tres años, que yo no veo un central como este conches. ¡Era verdad! 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 Hace tres años... ¡Era verdad! Mira que se me van los pies 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 Pero una canción, mira Mira, y se los digo aquí a los tres que están aquí Una canción que me llenó de orgullo cada vez que me van a la este Cuchechando mis mares, sembrando mi tierra Quiero más a mi patria Mira que estoy luchando, rompiendo las cadenas en esclavitud En la tierra del Ica Porque yo lo gano